¿Qué es la profesión de Noticias Reuters? Pues primero, para mí esta profesión siempre ha sido precaria en el sentido personal. Durante los 16 años que yo pasé en la agencia de Noticias Reuters, nunca sabía en qué país estaría dentro de un plazo de tres o seis meses. Nunca sabía. Siempre vivía con esa incertidumbre. Puedo deciros que he llegado a cotizar en la seguridad social en siete países distintos y solo con derecho hoy a cobrar en uno. Así que mucho dinero tirado a la nada. Bueno, pues yo veo aquí que hay cada vez más freelance buscando cada vez menos trabajo. También pues pago, bueno, yo pierdo una cantidad inusitada de tiempo persiguiendo a gente que me debe dinero y no siempre con éxito. También uno pestañea aquí en España y alguien más ha perdido el trabajo. Eso es trágico. ¿Y eso a qué conlleva? Pues aquí cada vez más presión, me parece, para cobrar poco o incluso a nada. Puedo deciros que la semana pasada alguien me envió una propuesta de trabajo y cuando le contesté diciendo, pues recuérdame cuánto pagáis por línea. Y, ay, ¿te puede llamar mañana? Eso fue hace una semana, o sea. Y menos calidad. Hay cada vez más presión también para manipular. Y si uno no se presta a ello, pues hay otro que sí. Eso es lo que he descubierto. Bueno, el panorama es negro y desde ese punto de vista no me permite ser nada optimista. También hablar de salarios, pues yo creo que ya somos minoría que tenemos ese lujo. Yo personalmente estoy cobrando, pues el 30% de lo que cobraba cuando estaba en luitas. Y menos mal que no tenga dependientes porque estarían, pues, bueno, no podrían comer. Bueno, tendencias en la cobertura. En 2013 la economía española era todavía noticia para los periódicos o para los medios que no fueran estrictamente financieros debido a, básicamente, a la famosa prima de riesgo. El Guardian, por ejemplo, que es un periódico de calidad en Gran Bretaña, tenía un blog de la crisis de la zona euro al vivo, minuto por minuto. Y en aquel entonces, pues, por ejemplo, yo podía vender indicadores económicos. Una situación insólita, pero provechosa. O incluso una rueda de prensa de las famosas ruedas de prensa después del Consejo de los viernes, ¿no? Que, por lo general, son de los más aburridos del mundo. Y yo creo que su intención es cualquier cosa menos informar seriamente, ¿no? Pero de repente, pues, sí, encontré un hueco para colocar algo sobre eso. Eso es desaparecido, ¿no? Supuestamente ya no hay crisis. También puedo deciros que en el 2013, pues, periódicos importantes me enviaron a viajar, pues, a lo largo y ancho de España, incluso a Portugal, para escribir sobre el tema. Uy, nada. Entonces, ya nada sobre la economía. Entonces, ¿qué tipo de noticias predominan? Bueno, noticias sobre británicos en líos, como decimos, Brits in trouble, como decimos en inglés. ¿Por qué? Porque para Gran Bretaña, España es, en primer lugar, un destino para vacaciones. El mayor contingente de turistas internacionales que llega a España, pues, es que lo aporta Gran Bretaña. También estamos en cuarto lugar, mucha gente no lo sabe, en términos de residencia, detrás de Ecuador, de Marruecos y Rumanía. Somos extraoficialmente entre 800.000 y el millón. Entonces, bueno, eso se refleja en las noticias. Bueno, una muestra. Hoy he buscado en el Daily Telegraph, que por cierto, ya no tiene corresponsal en España desde hace más de un año. Las cuatro noticias. Últimas cuatro noticias sobre España. En primer lugar, Julio Iglesias. Que ya ni siquiera viven en España. Bueno, pero uno, pero con la categoría España está. Segundo lugar, envío de dos bobbies, o sea, típicos policías británicos a Magaluf, para ayudar a encontrar un prófugo de la justicia británico. Esa noticia, pues, tampoco se escribió aquí. Es que, pues, la policía de Londres ha informado y han escrito en base a eso. Tercera noticia. Sobre una obra musical que habla, que versa sobre los supuestos amoríos entre José Antonio Primo de Rivera y la hija de un primer ministro británico. Y en cuarto lugar, pues, dos británicos que se han ahogado en una playa. Bueno, esa es la calidad, por decirlo de alguna forma, que hasta eso hemos quedado. Nada sobre Rodrigo Rato. Nada. Rodrigo Rato, por lo visto, no es noticia. Y con eso termino. Diciendo que... Ah, otra cosa olvidé decir. Yo también me he alejado de mi profesión simplemente porque... Un poco. Porque lo que yo... No. Con lo que me pagan, bueno, con lo que yo cobro por escribir crónicas, no podría simplemente vivir. Y para llegar a esos 30% que he dicho de lo que cobraba antes, he tenido que acharmar otras cosas como la traducción. Bueno, así estamos. Bueno, así estamos. Gracias. Gracias. Gracias.